Tenemos en la línea a Rigo y le voy a dar la oportunidad de que se estrene como periodista, entrevistando, sí señor. Rigo está en este momento y nos atiende en la llamada y Maxwell lo entrevista. ¡Aló! ¿Aló, Rigo? ¿Qué pues, mijitos, bien o no? Bien o no. ¿Qué tal este tan güey? Este güeyón tan aburrido, es que yo me vine de paseo, una persona anda en montaña y en un triciclo este güeyón y viene a hablar de mí. Dice que mercadeo, le dijo Vargasul. Bueno, déjeme saludarlo, Rigo, ¿cómo amaneció, papi? Marica más perezosos que don Ramón y viniendo a hablar de mí, ¿sabes? ¿Ya puedes, mijitos, bien o no? Bien. ¿Qué, cómo amanecer? ¿Qué pregunta tan güeyona? Espera, no. Acostado bien ayunas. Pero Rigo, ¿cómo se siente que no le esté yendo bien en el tour? Ah, pero ustedes van a decir que las preguntas tan güeyonas, pues que me van a sentir feliz o qué es. Espérate, espérate, yo le pregunto. Tomás, o el Rigo, buenos días, ¿cómo amanece? ¿Cómo te sientes hoy con este retiro? Hola, cariño, qué interesante tu pregunta, pues. Ay. No, corazón, la verdad, pues no me he retirado, pero no es como ese güeyón que dice que estoy de paseo, no, no. Ojalá hubiéramos podido lograr cosas más importantes, pero seguiremos trabajando para recuperarnos pronto. Ay, divino, mi amor. Oiga, Rigo, cuéntenos una vaina. ¿Es verdad que usted le está pidiendo más apoyo al nuevo presidente Gustavo Petro? Ah, pero qué pregunta tan güeyona, pues. Seguramente le va a pedir menos apoyo, este es Fumamarca también. Espérate, espérate, le pregunto yo. Bueno, pero con cariñito, suavecito. Mi amor, ¿qué quieres pedirle más apoyo a Petro? ¿Sabes qué, cariño? ¿Qué pregunta tan maravillosa? Ay, gracias. Gracias por tu importante inquietud. Pues sí, corazón, la verdad es que es muy importante que el gobierno invierta en modos deportistas, que nos ayuden a salir adelante a todos nosotros, ¿cierto, corazón? Sí, mi amor. Muy malita tu blusa, güey. Ay, gracias. Pregunta más, güey, de la 96.9, la manda más. Rigo, ¿usted quién cree que será el campeón de este Tour de Francia? Ay, yo qué vas a ver, güeyona, es que yo soy adivino. Espérate, Manuel, yo le pregunto. Mi Rigo, cosita. ¿Cómo crees o quién crees que va a ganar este Tour de Francia? Extraordinaria tu pregunta, Caramelito. Gracias. Pues mira, Vingegaard, yo creo, Pogacar y Geray Thomas están muy fuertes con eso, pero espero que Nairo pueda dar la pelea. Hay que tratar de seguir teniendo con la fe, con los corredores colombianos, estamos haciendo lo mejor que se puede hacer acá. Ah, bueno, eso es lo que esperamos todos, Rigo. Rigo, estás muy ocupado, podemos seguir haciéndote preguntas. ¿Quién habla? El más, güey. Espérate, yo le pregunto, mi Rigo. ¿Te puedo seguir preguntando más cositas, Rigo? Tengo todo el tiempo del mundo para ti, cariño. Puedes seguir haciendo todas las preguntas que quieras, corazón. Bueno, mi amor. Bueno, ¿sabes qué Rigo? ¿Cómo hace un cerrado? ¡No, no tienes suficiente gracias! ¡Chao, Rigo! ¡Gordi! ¡Gordi! ¡Nos vemos en este momento!